¿Y quiénes han comprado este paquete doble? ¿Serán los fans de la película? ¿Los fans de la figura de McFarlane Toys? ¿O esto es una técnica de marketing hecha por el tío Todd para controlar el mercado? ¿Por qué se agotaron tan rápido estas figuras? ¿Las habrán comprado los creadores de contenido de figuras de acción para decirte No compres estas figuras, son malas? Y a pedido del respetable, hoy abrimos este paquete doble de Doomsday y Superman Como los vimos en la película Batman v Superman Dawn of Justice de la marca McFarlane Toys Entonces acá tenemos a este paquete doble de Doomsday y Superman Que me llegó directo desde la misma tienda de McFarlane Y sí, muchos ya la están recibiendo, yo no soy el único Y para serles sinceros, no sabía si iba a comprar este paquete doble Pero una vez que me enteré que el Superman venía con esa capita de telas con alambres Dije, lo necesito Aparte que también viene ahí con algunos accesorios Especialmente ahí esa lanza con la punta de kriptonita Y la única otra manera de conseguir esa lanza es con la versión Platinum Edition Del Batman con el armor suit Y la verdad es que no sé si voy a conseguir esa versión Y por supuesto que acá también tenemos al Doomsday, personaje controversial Mucho se habló de su diseño en la película Y de esta figura se ha hablado del famoso pañal Que ya lo vamos a estar analizando Pero creo que lo más decepcionante con esta figura es que no trae muchos accesorios Lo único que trae es su base y su tarjeta pero nada para la figura Entonces veamos esta caja que tiene ahí la ventana Esta es la caja clásica de paquetes dobles Por acá tenemos ahí DC Multiverse, Doomsday y Superman Por este lado tenemos lo mismo más el nombre de la película Batman v Superman Dawn of Justice Y acá arriba tenemos ese tremendo logo del Batman v Superman Así es como se ve la caja por este lado Por acá abajito tenemos ahí el barcode Y tenemos un poco de información, créditos Y por último acá atrás tenemos unas fotos de los personajes Doomsday y Superman Entonces acá tenemos las dos bases clásicas de McFarlane Lamentablemente no nos mandan una base transparente que lo pueda agarrar ahí de la cintura Eso creo que le quita puntos a este paquete doble La figura nos viene con las tarjetas que tienen el mismo arte de la caja Ahí pueden parar para leer Y este Superman nos viene ahí con una mano extendida Ahí como para darte la mano O para ahorcarte También viene ahí con esta mano que está como relajada También nos mandan una mano que está ahí con el dedo apuntando Y esta mano que me imagino que es para agarrar la lanza o cualquier otro accesorio La figura viene con las manos haciendo puños ya puestas Y por último acá tenemos la lanza con la punta de Kriptonita Esto se ve bien, tiene ahí algunos detalles Una bonita pintura plateada Y acá esta punta parece que ha sido moldeada en plástico de ese color Y entonces acá tenemos al Superman Henry Cavill con su capita de tela Y hoy nos vamos a enfocar entre las diferencias que hay entre esta figura Y las otras versiones que han salido del mismo personaje Como les digo parece que el cuerpo es exactamente lo mismo Creo que hay algunas diferencias ahí en el esculpido de la cabeza A comparación de las otras figuras Con este Superman nos han mandado más manos Y la diferencia más obvia y principal es esa capita de tela Yo creo que se ve increíble Es una capita de tela con alambres Entonces nos podemos poner creativos con esas poses Especialmente también porque tenemos más manos ahí para hacer diferentes cosas Pero acá lamentablemente mi figura me ha venido con la capa manchada No puede ser, no Entonces veamos acá esta figura de cerca Obviamente ya mencioné, el cuerpo es exactamente lo mismo Con los mismos detalles ahí Detalles que se ven muy bien acá Toda esa textura Todos esos detalles que le han esculpido al traje Miren ahí su símbolo Todo eso se ve muy bien Miren estos detalles acá en el antebrazo Los mismos podemos ver por este lado del torso Así se ve la figura por acá atrás Acá en la cintura tiene esos detalles en pintura dorada Ahí se ve más o menos Parece que también tiene ahí algunos diseños Y acá la capa se ve muy bien Me gusta mucho ahí ese color Los alambres solo los tiene acá en estos lados Como pueden apreciar ahí Y acá lamentablemente la cabeza no se parece mucho a Henry Cabo Tiene los rasgos del actor Pero sí, lamentablemente esto está lejos de ser perfecto Creo que por ejemplo si le tapamos la boca No se parece Pero si le tapamos ahí los ojos Ahí sí se parece al actor Y acá en el cabello yo creo que sí han hecho un buen trabajo Definitivamente lo que hace a esta figura Es esa capa de tela En mi opinión esas capas le dan vida a estas figuras Y ahora acá estoy notando que las rodillas Y también los codos No tienen ese gloss que tiene el resto del cuerpo Ahí pueden estar notando a lo que me refiero Y no estoy seguro por qué pasa eso Obviamente estas son piezas diferentes Pero obviamente que creo que son el mismo material Entonces aquí hemos traído a la primera versión Que salió del Man's Steel Del Superman Henry Cabo Y creo que esta versión también salió en 2020 No me acuerdo bien de eso Yo la compré después de que vi la película de Black Adam Donde hace ahí su tremendo cambio al final Entonces como pueden apreciar ahí Parece ser exactamente el mismo cuerpo Los mismos detalles Creo que hay una mínima mínima diferencia En la pintura del símbolo Acá el rojo de las botas Parece ser exactamente lo mismo Y también encuentro hay algunas diferencias En el color de la piel Esta nueva figura parece tener un color más pálido Y creo que acá en la cabeza Esa diferencia en colores se nota Pero no tanto como en las manos Y también ahí como pueden apreciar Parece haber una mínima diferencia en el esculpido Ahí en los labios estoy notando diferencias También ahí en los ojos las cejas Y ahora que estoy analizando bien el cabello Parece que encuentro también diferencias en color Y ya saben la diferencia principal Y la más importante Es que esta nueva figura Trae su capita de tela con alambres También podemos notar que hay una diferencia En el color de las capas La capa de esta nueva figura Tiene un color rojo más oscuro Y la capa de la primera versión No se ve tan mal Está hecha ahí de jebe de goma Tiene esos detalles de arrugas Y también puedo notar ahí Algunos detalles con textura Y ahora acá he traído a la versión Con el traje negro La versión del Snyder Cut También tiene exactamente el mismo cuerpo Es el mismo molde Mismos detalles Capa de jebe Lamentablemente a la cabeza de esta figura Se le ha despintado ahí un poco la nariz Y acá también estoy encontrando unas mínimas diferencias Entre estas versiones antiguas de la figura Hay unas diferencias en el esculpido del rostro Por ejemplo esta versión tiene ahí como unos detalles de ojeras Mientras que esta no las tiene Y ahí pueden apreciar lamentablemente Cómo se ha despintado el pobre Henry Cabo Y de estas tres figuras yo creo que la nueva versión es superior Simplemente ahí por su capita de tela Pero si le consigues una capita de tela A tus versiones antiguas Yo creo que también se verían muy bien Morso Morso Y rapidito ahí le quería poner una de sus manos ahí Su mano extendida Y lo tenemos ahí sosteniendo la lanza Con la punta de kriptonita Y esa pose ahí me gusta mucho Como dije yo creo que este Superman Nos va a permitir hacer ahí varias cositas chéveres Con todos esos accesorios que nos han mandado Y especialmente ahí con esa capita de tela Entonces acá tenemos a la figura de Doomsday Figura grande Figura imponente Que está midiendo ahí casi casi 25 centímetros Esta figura lamentablemente solo viene con su tarjeta y su base No tenemos cambio de manos o de cabezas Y lo que mucha gente pudo notar apenas vio esas fotos Fue el famoso pañal Esa parte ahí en la pelvis está hecha de jeve de goma Y si lamentablemente no se ve tan bien Creo que dependiendo como lo poses Dependiendo del ángulo Puede que escondas ahí la manera en que se ve Y desde que salió la película A muchos no les gustó el diseño del personaje Y creo que tampoco les gustó su transformación Vamos a decir que esta es su primera forma de este Doomsday Que en realidad es Soth o es una combinación de Lex Luthor y Soth Pero yo creo que esta figura se ve casi igual como lo vimos en la película Obviamente en la película se ve un poco más oscuro Hay esos tonos de los colores son más oscuros, más opacos Pero no se puede negar que los detalles están ahí Los detalles están ahí en todo el cuerpo Y no solo los detalles que han sido esculpidos Sino también la pintura Esos diferentes tonos, ese shading La figura también parece tener ahí una especie de wash Ahí en las rodillas como que estoy notando que le falta pintura Eso sí parece ser un error Entonces acá veamos a la figura de cerca Y acá pueden ver a lo que me refería La falta de pintura, ese error Pero solo es notable cuando movemos ahí la articulación Pero si movemos acá la articulación Ahí sí cubre todas esas imperfecciones Pero de ahí miren todos esos detalles Por ejemplo acá en el pie Las uñas Miren ahí toda esa textura, ese wash Ahí tiene como algunas púas Eso lo notamos más acá arriba Por ejemplo en la espalda Acá en los brazos también están acá todas esas puntas Por supuesto que tiene detalles de musculatura Arrugas Habíamos mencionado que el pañal está hecho de jebe Pero también ahí tiene algunos detalles La pintura se ve decente Miren esos cachetes El torso también ahí creo que se ve bien Diferentes tonos ahí Una especie de turquesa Y de ahí pasa ese color amarillo Y ahí claramente podemos notar ese wash Toda esa textura ahí en el pecho Su columna vertebral está bien bien detallada Todo esto que vendría a ser como huesos Que le vendrían a salir ahí esas puntas No se puede negar que eso se ve muy bien Esta figura tiene una mano ahí haciendo puños Y una mano ahí abierta como haciendo garras También está bien detallada También creo que se ve muy bien Miren ahí esas uñas Miren ahí ese wash Ese shading Y como mencioné creo que la cabeza se ve bien Obviamente el personaje es feo Pero la figura le hace justicia A como se vio en esa película Está ahí molesto mostrando los dientes Yo creo que sí El esculpido se ve bien Ahí podemos ver todos esos detalles Que han sido esculpidos Y también que han sido pintados Y también ahí tiene bastante textura Relieve Esta figura no es muy pesada Entonces ahora veamos esas articulaciones Acá la figura Puede hacer el 360 Para arriba No puede mover casi nada Para abajo Ahí también con las justas Casi nada tampoco Para un lado nada Para el otro ahí Más o menos Y acá el brazo No tiene la articulación mariposa Pero nos permite ahí Una rotación completa 90 grados Ahí también puede girar También nos permite acá Una especie de movimiento Ahí La figura no tiene articulación Acá en la parte superior del bíceps Acá en los codos Es single joint Pero sí nos permite girar Ahí completamente Acá las manos también pueden girar Y podemos hacer este movimiento No tenemos ningún tipo de articulación En el torso Ahí la cintura Sí se puede mover de esta manera Puede pivotear Puede girar La figura acá nos permite hacer el split Y la pierna ahí para adelante Ahí es lo máximo Para atrás Ahí es lo máximo Por esa razón Yo creo que acá El pañal es de GB de goma Para que permita un mejor movimiento Ahí en la pierna No tenemos articulación en el muslo También es single joint En la rodilla Pero también ahí nos permite Girar completamente Acá en el pie Podemos hacer este movimiento Lo podemos mover a las zonas laterales Y tenemos articulación En la punta de los dedos Entonces esta figura Sí lamentablemente Parece sufrir en articulaciones Creo que me hubiera gustado Por lo menos Un corte ahí en el diafragma Algo que permita Por ejemplo Una pose así como esta Ahí Igual hay que acordarnos Este no es Batman No es Spiderman No necesita hacer Unas poses extremas Creo que una cabeza Ahí con los efectos del poder Hubiera sido chévere Un rostro ahí Con los ojos amarillos O naranja Entonces ahora acá Finalmente los tenemos juntos A Doomsday Y a Superman Ahí los tenemos Recreando su pelea En la película Batman v Superman Dawn of Justice Y entonces ahora acá Lo tenemos al lado De mi otra versión De Doomsday Otra figura De McFarlane Toys Que vino en un paquete doble Con otro Superman Esta figura también También se ve muy chévere También está llenecita De detalles Llenecita ahí De puntas en los brazos En los hombros Esa cabeza Tiene un gran esculpido Y me gusta mucho Que podemos mover Esas mandíbulas Que también están Llenecitas de detalles Lamentablemente No me gusta mucho Ese color verde En sus shorts Y en sus botas Y como pueden apreciar Esta figura Está un poquitito Más pequeña Y ahora acá Lo tenemos al lado De una figura Que le tengo mucho cariño Este es el Doomsday Batman Una de las primeras Figuras de McFarlane Que llegó a mi colección Creo que fue en el 2020 Esta figura También está bien detallada También puede mover Esa mandíbula Lamentablemente También sufre En articulaciones Pero por ejemplo Miren Esta sí tiene ahí El corte en el diafragma Y ahora acá Lo tenemos al lado De esta versión De Bane Figura que salió Este año Figura que también Es de McFarlane Toys Y que también Vino en un paquete Doble con Batman Y ahora acá Lo tenemos al lado Del Darkseid Figura que también Salió este año Figura que también Tiene ahí su tremenda Capita de tela Y ya me han preguntado Varias veces Esta capita de tela Lamentablemente No puede salir Está pegada Ahí a la figura Y ahora acá Tenemos esta nueva figura De Doomsday Al lado de estos Dos villanos Que pertenecen Al mismo universo Acá tenemos Al Steppenwolf Y al Darkseid Como lo vimos En la película Liga de la Justicia El Snyder Cut Y esta es creo La versión Platinium O Gold Label Del Darkseid Ya no me acuerdo Ya no tengo La versión Que no tiene La armadura Y no creo Que vaya a comprar La versión Con el trono Y este Doomsday También es más grande Que estas dos figuras Y ahora Lo tenemos al lado De este Batfleck Que también es de McFarlane Pero tiene una cabeza Custom Y una capita De tela Con alambres Y también lo tenemos Al lado de esta versión De Wonder Woman De Gal Gadot Parece que la nueva versión Es mucho mejor Especialmente ahí En ese esculpido Del rostro Así que atentos Que ya se viene El gran unboxing De esa Wonder Woman Y del Batfleck En su armor suit Y para no perder La costumbre Vamos a poner Este Doomsday De McFarlane Al lado de otras figuras De otras franquicias Otros universos Otras marcas Entonces ¿Vale la pena Este paquete doble? Yo creo que una vez más Eso va a depender De ti Que tan fan eres De la película De los personajes Y si ya tienes Figuras de McFarlane Toys Si ves videos De unboxings De reviews De estas figuras De esta marca Ya sabes Cuáles son sus problemas Ya sabes Cuál es la calidad Del producto Ya conoces Los diferentes precios De las versiones Regulares Las versiones Gold Label Platinium Paquetes dobles Los exclusivos De evento Esta figura Está a casi 70 dólares Y hay que incluirle El envío Los impuestos Si las estuvieran Vendiendo por separado De repente El Superman Estaría más o menos Ahí 25 dólares Y la figura Del Doomsday Sería un Mega Fick Que está a un promedio De 40 dólares Si no me equivoco Y yo en lo personal Si estoy contento Con las figuras Especialmente Ahí con el Superman Con su capita De tela Ustedes saben Que yo colecciono McFarlane Y bueno También me considero Fan de la película Obviamente que tiene Muchos problemas Ahí en la historia Muchas cosas Pero igual Creo que es entretenida Ahí buenas peleas Buena acción Y quien sabe Tarde o temprano Alguna otra marca Puede sacar Otra figura De esta versión De Doomsday Una versión Con más accesorios Mejores articulaciones Que en verdad Esos son los mayores problemas Yo creo que Lo que más me decepcionó Fue la falta de accesorios Pero por el momento Esto es lo que hay Yo creo que la figura Se ve muy bien Está imponente Bien detallada Definitivamente Eso es lo mejor Todos los detallitos La pintura El wash Entonces Si eres fan De McFarlane De estos personajes Y de la película Yo creo que Si te las recomendaría Bueno Y no se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima